Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo con un tier rank, o sea, calificando las novelas de internet de las que hice reseña hasta ahora. De acuerdo a todas las categorías de análisis, por así decirlo, de crítica que tengo, vamos a, digamos, objetivamente hablando, no es objetiva, ¿cuál de ellas es la mejor? Y lo voy a hacer con una página que se llama Tiermaker, o algo así, que sirve para hacer calificaciones, rankings, etcétera, de acuerdo a ciertas categorías. Yo tengo que hacer como 6 en total, pero ya les voy a estar explicando eso. Lo que sí les digo es que si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y sí, ya sé, este es el momento en el que pausan para dedicarle palabras al nuevo look de Karachan. ¿Qué les parece? Bien, ahora sí, échales promo, échales spam, vamos a comenzar. Bien, no sé, se me complica esto de la pantalla compartida para el momento de la edición, pero espero esta vez no tener tantos problemas como antes. En fin, lo que estamos viendo acá es el Tiermaker. Tenemos, por ahora es solamente de estética de las novelas de internet. Entonces, tengo las categorías pieza de arte, o sea, esas novelas que están muy bien escritas. Te robaría frases, esas que tienen sus errores para corregir, pero en general están bastante bien. Y digamos, hay algunas cosas que me gustan de su apartado estético. Está el prolijo, o sea, sin tantos problemas y que al menos cuida o la redacción o la ortografía o la narración. Luego ya tenemos las categorías negativas, que son mal ejecutado, o sea, donde tiene ciertos problemas, pero la cosa va orientada al menos. Tenemos mucho por mejorar, que es esas donde obviamente no es que es todo un desastre, sino que se puede corregir. Y el último ya es cuando, digamos, no hay salvación, debió haberla escrito otra persona o la persona que lo escribió debe leer más. O directamente ya se manda a reescribir, que es, sabes escribir, la categoría más baja, a ver cuántas, a ver cuántas les toca. Comenzamos con, acá tenemos las novelas, son 30 hasta ahora. Y bien, vamos con la primera que es Forbidden Valkyria, que es una historia que en estética no estaba tan mal. Solo le hice unas correcciones a la semántica y había encontrado algunas expresiones un poco extrañas. Pero dentro de todo no estaba tan mal, así que la vamos a poner en Te te robaría frases. Bien, después seguimos con Esposa por contrato. Ay, esta te quiero ver en las próximas categorías. Pero en cuanto a estética está muy bien, no es una obra maestra, tiene errores de traducción. Así que vamos a ponerla también. También va en Te te robaría frases. Creo que está bastante bien en ese aspecto. Acaba conmigo. Digamos que está prolijo, pero tenía sus errores. Igual tiene bastante más que mejorar, así que lo vamos a poner en prolijo. Luego tenemos Kickback Te Enseñaré. A ver, Kickback Te Enseñaré. No es una pieza de arte. De hecho tenía bastante para corregir, pero creo que es porque era un borrador. Igual lo voy a poner en la categoría de prolijo. Porque en cuanto a narración estaba bien encaminada. Después tenemos el señor Hentz. Ahí empiezan a aparecer los problemas. Ay, el señor Hentz. No puedo decir mal ejecutado porque muchísimo era un desastre. Yo creo que lo voy a poner en la categoría. No es nada personal contra Lita Arevalos, pero estaba muy mal escrita. Así que la vamos a poner en sabes de escribir. Ay, esto duele. Duele hacer estas cosas, pero bueno. La última nota. Te robaría unas frases. Está bastante bien encaminada. Era sencilla como acaba conmigo, pero también tenía sus partes mejor resueltas. Notalón también va a te robaría frases porque creo que está bastante prolija en ese aspecto. Bastante bien redactado, pero tenía algunos erroricitos que corregir nada más. Bien. Atracciones resistibles. La próxima acá la vemos. Y ese tenía mucho por mejorar. Sí. Vamos a ponerla acá. Por fin una. Lo mismo para Notar Amores de la Apuesta. Había mucho que mejorar. Bien. Como les dije, el narrador mal encaminado, tenía errores, frases confusas, etc. Algunos problemas. No es que estaba apenas mal, sino que estaba mal. No estaba muy mal, pero estaba mal. Amor son solo cuatro letras de Guinless. Vamos. Necesito subir. Ahí está. Pieza de arte. Esa novela estaba muy bien escrita. Seguimos con En clases no. Prolijo. Porque como les dije, esos primeros capítulos tenían bastantes problemas, pero después se iba resolviendo bien. Así que lo vamos a poner en prolijo. La decisión de Nacor también va en prolijo. Tenía malas conjugaciones, pero el resto estaba bastante bien. O sea, algunas palabras mal conjugadas. Pacto de amor. Este también va en te robaría frases. Sí. No estaba mal. No estaba mal. Está bastante bien. El coleccionista. Te robaría frases también. Ay, se está llenando. Se va a llenar la categoría. Te robaría frases. El coleccionista sí tenía algunos errores. No era perfecto, pero estaba muy, muy bien encaminado. Una de las mejores de Booknet. Sweet Peril. Este también va en prolijo. Sí. Yo creo que iba bastante bien. Por ahora tenemos así el tier rank. Igual cuando termine de hacer la lista, les voy a sacar una fotito para que ustedes la vean. Secuestrada va en mal ejecutado. Este tenía ya más errores. La niña del orfanato. Prolijo. Sí. Tenía más errores que el coleccionista, así que va en prolijo. Bueno. Nerea, ustedes saben dónde va a ir. Ustedes lo saben. Yo lo sé. ¿Para qué dilatar más la cuestión? Es una pieza de arte. No. Me encantó. Fabulosa. Ni siquiera le robaría frases. Aura. Es que ahora también está bastante bien hecha. Pero había unas cositas. Así que lo vamos a poner en terror varias frases. Terror varias frases es el que más tiene. El señor Phoenix era prolijo. Era prolijo. No resaltaba demasiado. Tenía sus errores. Pero era bastante prolijo. Y bastante explícito en algunas partes. Bueno. Muñecas de compañía. Ese también ya saben dónde va a ir. No te íbamos a dejar solos en your hands. Por favor. Bien. Vamos con esclavos del oxígeno. Ese va a te robaría frases. Sí. Está bastante bien. Igual ya se va. Dentro de poco se va a llenar. Te robaría frases. Tengo que dejar de robar frases. No. Dank también. Era un desastre en cuanto a estética. Dank. Era un desastre. Extinción. Prolijo. Prolijo. También prolijo. Hagamos que valga la pena. Es que no puedo calificar esta. Debería borrarla. Porque no la puedo. Creo que la voy a dejar afuera. Secretos en la oficina. Mucho por mejorar. Ese tenía mucho por... Oh. El rey y su duquesa. Este. Estaba muy mal. Ay. Pero. O sea. Escribe mejor que todos estos. Pero igual tenía demasiados errores. Así que. Bye. Votos de traición. ¿Te robaría frases? No. Creo que va en pieza de arte. En cuanto a estética. En cuanto a estética. Dos de X. Bye. Che. Qué bien. La asistente perfecta. Mucho por mejorar también. Ese tenía problemas. Pero. Pero. Ubicado. En cuanto al humor. Y algunas otras cosas. Bastante ubicado. Kate and Ethan. Kate and Ethan también estaba muy bien en cuanto a estética. Solo que era muy aburrido. Y bueno. Hagamos que valga la pena. Esa es imposible ser. En ninguna de estas es imposible ser objetivo. Así que. Bueno. Pero yo lo voy a poner donde creo que va. Yo creo que no lo puedo mejorar más como está escrito. No. Sí puedo. Así que lo vamos a poner acá. Listo. Tenemos el primer ranking hecho. Bien. Aquí es el momento en el que les digo. Si ustedes tienen una opinión diferente. Pueden dejarla abajo en los comentarios. Pero esta es la mía. Bien. Ahora vamos a la parte de entretenimiento. Vamos a juzgar estas novelas. Por qué tan entretenidas o aburridas pueden ser. Las categorías nuevas son. Dame más. Que es cuando uno está re enganchado y quiere más y más capítulos. Te deja picadas cuando como que te dejas así con suspensito. Quieres saber más. Me diviertes cuando la historia está súper entretenida. O sea no para dejarte picado para que quieras saber más. Pero sí para que te divierta, te entretenga y te haga pasar un buen rato. Que carajos es cuando ya no está cumpliendo con los criterios. No está siendo entretenida y la historia digamos los temas están no están muy bien tratados. Olvidable es cuando la trama ya no te atrapa, no te genera nada. Y bueno si actualiza pues te pensarás antes de seguir leyendo o la vas a abandonar probablemente. Y Somnífero es cuando es muy aburrida o muy problemática. Bien ya explicadas las categorías vamos a calificar. Si tengo que ser sincera la trama de Forbidden Valkyria. Pero en principio me divirtió, me entretuvo, me leía varios capítulos. Pero llegaba un momento en el que como eso yo me salté al final directamente. Porque se me hacía que no iba hacia ningún lado. Así que no puedo evitar ponerla en qué carajos. Esposa por contrato. Lo peor de todo es que me tenía enganchada y yo quería saber qué iba a pasar. Así que por ese lado muy entretenida te dejaba picada. Acá conmigo también te dejaba picadísima. A ver kickback te enseñaré. Esa directamente va a dame más. Yo quería saber exactamente qué iba a pasar. El señor Hentz. Fue divertido. Fue muy divertido. Muy entretenida. Lo que no tenía de buena ortografía lo tenía en el entretenimiento. Era muy entretenida. Uf, no. La última nota. Dame más. No, les digo. La forma de escribir te enganchaba muchísimo. Not Alone te deja picada. Ese sí. Uno terminaba bastante enganchado, bastante picado. Atracción irresistible es olvidable. No, yo en un momento estaba súper aburrido. O sea, tampoco voy a decir que era un somnífero. Lo agarraba y no me hacía dormir. Hay otro que cree. Hay uno solo que creo que va a ir ahí. Creo. No sé. No estoy segura todavía. No te enamores de la apuesta. ¿Qué carajos? No muy entretenida. O sea, un poco entretenida. No, ese debería ir a un bien olvidable también. Amor son solo cuatro letras. Para hacer una novela romántica me enganchó muchísimo. O sea, no era como que tenía esto de los traumas y los problemas psiquiátricos como la última nota. No era que tenía esta parte de acción como kickback te enseñaré. Pero era todo trama amorosa y me enganchó muchísimo. Así que vamos a poner en dame más. En clases no. En clases no me divierte. Muy entretenida. Aunque yo, digamos, no estaba desesperada cuando no actualizaba. Pero muy entretenida. La decisión de Nat. ¿Qué carajos? Por un lado era muy entretenida. De hecho, la terminé de leer justamente por eso. Pero por el otro el tratamiento de algunas temáticas muy mal. Muy mal. Acto de amor. Este deja picada. Y sobre todo porque no tiene final todavía. El coleccionista. Me divierte. Fue entretenido. Sí. Algunos problemillas con algunos temas. Sweet Peril. Lo hizo muy, muy entretenido. Pero vamos a ponerte divierte porque tampoco es que era tan interesante. Secuestrada. Este también me divierte. Lo hizo muy entretenido. La niña del orfanato. No estaba mal la trama. Pero había partes que eran muy aburridas. Le costó arrancar. Así que vamos a qué carajos. Nerea. Nerea. Ya saben dónde va. Dame más. Me tenía enganchadísima. Yo de hecho hasta llegué a mandarle mensajes a la autora diciendo. ¿Cuándo actualiza? ¿Cuándo actualiza? Así que yes. Aura. ¿Ustedes saben hace cuánto Aura no se actualiza? Lo vamos a poner en me divierte. Castigo para el autor que no ha actualizado. A pesar de que prometió hace meses que iba a actualizar. El señor Phoenix. El señor Phoenix también es una que hace rato no actualiza. Pero era. Te dejaba picada. Te dejaba picada. Sí. Muñecas de compañía. Demasiado cliché para ser memorable. Esclavos del oxígeno. Me divierte. Fue muy divertida. Había partes en las que yo no veía para dónde iba la historia. Dunk. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué filia era esa? Extinción. Olvidable. O sea, sí estaba entretenida. Pero era Zófil. No entendía qué era. Así que no. Gracias. No, gracias. Hagamos que valga la pena. Yo no la escribí para que dejara picado. Así que vamos a poner en me divierte. Secretos en la oficina. Me divierte también. El rey y su duquesa. ¿Qué carajos? Votos de traición. Es que te dejaba muy enganchada. Pero el frío te voy a decir. ¿Qué rayos es esta historia de amor? Vamos a dejar el tejapica. La asistente perfecta. Me divierte. Esa vain me divierte. Y la última que queda es que Itan Itan. Que va a ir en somnífero. Porque esa sí era para dormir. Así que yes. Esta es la organización. Así que vamos a guardar la imagen. Vamos a comenzar a calificar entonces a los personajes femeninos. En las siguientes categorías que ya les voy a mostrar. Reina empoderada. Que es cuando el personaje femenino es así súper potente y nos encanta. Vamos princesa. Que es cuando el personaje cae bien. Pero todavía no es que es. Uy qué gran personaje femenino. Bien ahí. Que es cuando el personaje va en la dirección correcta. Aunque todavía le falta. Mija quiérete. Que es cuando el personaje femenino le falta dignidad. Amiga date cuenta. Es cuando le falta dignidad. Y además el prota es un imbécil. Y ella igual lo ama. Y el último es das vergüenza cuando el personaje femenino ya no hay nada que hacer. Eso no se puede remontar. Eso da vergüenza. Ya decís ojalá no fuese personaje femenino. Así que vamos a comenzar. Y aquí en vez de poner la foto de las portadas. Yo puse la imagen de los personajes. O al menos la imagen que yo les asigné. Bien. Tenemos a Valkyria. Ahora Valkyria tenía una actitud así como yo soy empoderada. Pero bien que se iba a perseguir a Janowski. Bien que después andaba con su psicólogo. Así que yo creo que la vamos a poner en mi hija quiérete. Es que no la puedo poner en otro lado. Jane. Jane empezó como muy víctima. Muy abajito. Y terminó remontándola bien. Así que vamos a bien ahí. Al menos la Jane del primer libro. Ni hablemos del segundo. Juliet. Es que Juliet también va bien ahí. Porque si bien empezaba así como muy bajo. Muy sometida. Después se iba liberando. Así que bien ahí. Jessica. Jessica vamos princesa. Porque si bien termina siendo bien empoderada. Empezó como muy sometida. Y incluso tuvo un montón de dudas. O sea yo por mí la pondría. No, sí la voy a poner en reina empoderada. No me importa nada. Este es mi tier rank. Mi hija quiérete. Vamos a poner a Jasmine. Porque le gusta un imbécil. Aunque se porta como toda muy empoderada. Brooke. Por ahí princesa. Vamos princesa. Perdón. Vamos princesa. No, yo creo que Brooke va ahí. Me encanta el personaje. Pero a ella sí le falta. Chloe. Bien ahí. Chloe de... Esta es la de Not Alone. Porque tenemos la de Not Ramones de la apuesta. Y la de Not Alone. Katelyn. No puedo ponerla en otro lado. Que no se da vergüenza. ¿Por qué? ¿En serio? Chloe. Amiga, date cuenta. Debiste haberte dado cuenta amiga. Maya. No, Maya va a reina empoderada. Ella es una reina. Ella es una diosa. Hay que reconocerlo. Rachel. Vamos princesa. Vamos princesa. Está bien ahí. Naima. Naima es otra que da vergüenza. Por Dios. Qué vergüenza. Manuelita va a bien ahí. Y Marianela también. Estas son las dos de Pacto de Amor. Dana del coleccionista. Mija, quiérete. Todo lo que le puedo decir. Mija, quiérete. Por favor. Anabel. Anabel va a bien ahí. Gabriela. Ay, mija, quiérete. Un poquito. ¿Cómo te vas a enamorarse de tu secuestrador? Vamos a Kathy. Kathy no hay que juzgar. No creo que la pueda juzgar porque es una niña. Pero vamos a bien ahí. Beth. Mija, quiérete. ¿Cómo te vas a enamorar de un tipo que se aprovechó de vos borracha? O sea, eso no se hace. Alexandra Strauss. Ustedes saben dónde la voy a poner. Reina la va empoderada. Después tenemos a Grace. Grace. Grace van, vamos, princesa. Rebeca. Rebeca de... Rebeca era de cuál? Ah, el señor Phoenix. Bien ahí. Rebeca viene ahí. Anne. Das vergüenza, mija. Das vergüenza. Yo sé que sos un robot, pero da mucha vergüenza. En Esclavos del Oxígeno no había personajes femeninos. Y no voy a ser equivalente a uno de los masculinos como femeninos. Así que no va aquí. Isabela. Ay, amiga, date. No, mi hija quiere. Quierete un poquito. Después tenemos a Clematis. No es cierto, no puedo ponerla en otro lado. Es que da mucha vergüenza. Bueno, después van los míos. Melanie. Yo creo que las tres terminan empoderadas. Y cuando empieza la novela tienen una actitud bastante decente. Así que las vamos a poner a las tres allá. Creo que esta es la parte que más va a tener personajes femeninos en la punta. La señorita Siena. La señorita Siena. La señorita Siena. No me acuerdo cuál era el apellido. Bien ahí. Ella bien ahí. Violet. Lo siento, mi hija. Pero das mucha vergüenza. Soy. Amiga, date cuenta. Que ese vato va a leer. Vamos a Sophie. Vamos a... No, ella es una reina. Ella es una reina. Sophie es una reina. Y Kate. No, ella... Ella, digamos que quiere a alguien que la trata bien. Así que vamos a por ahí. Bien. Ahí terminamos nuestro tier rank de personajes femeninos. Y bueno. Por hoy vamos a dejar esto acá. Después vamos a retomar el tier rank. Quedan las categorías de los personajes masculinos. Y les voy a presentar sus categorías. ¿Qué tal vamos con clichés y los aspectos sociológicos? Ahí les voy a presentar las categorías. Ya saben que si les ha gustado este video. No olviden dejar su pulgar arriba. Y si les interesa el contenido se pueden suscribir. Y obvio dejar todas sus opiniones sobre estas calificaciones. Y sobre las que ustedes pondrían en la parte de los comentarios. Nos vemos muy pronto con la segunda parte. Yo por ahora me despido. Muchas gracias por su atención. Y adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.